Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, trastorno que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Este día se estableció con el fin de sensibilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras han aumentado un 30% entre la población tlaxcalteca, como lo explica Eduardo Hernández García, coordinador estatal del Programa de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, donde se presentan diferentes síntomas que afectan nuestra vida cotidiana, nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la manera en cómo nosotros nos relacionamos con personas cercanas a nosotros o de trabajo. El especialista precisó que esta problemática de salud mental puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero que en la actualidad afecta principalmente a mujeres y a adultos mayores. ¿Por qué las mujeres? Pues realmente por las brechas de género que existen, brechas salariales, violencia familiar, etcétera, etcétera, y también por algunas cuestiones hormonales. En el caso de los adultos mayores lo que ocurre con ellos es que muchas veces tienen este sentimiento de ya no ser útiles en la vida cotidiana de sus familias, ya no encuentran a veces un lugar en donde encajen, ¿no? O también la realidad es que pudiera ser que la familia no les presta mucha atención. Para la atención de la depresión, la CESA cuenta con especialistas en los centros de salud urbanos y brinda atención telefónica. Además, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, este jueves en redes sociales se impartirá la plática Mitos y Realidades sobre la Depresión, con la participación de un especialista en terapia cognitiva y conductual. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.